Al promediar las 9 de la mañana del presente miércoles, la avioneta Cessna Monomotor Matrícula CP3039 se precipitó a tierra en la provincia de Florida del departamento de Santa Cruz, más propiamente en los predios del zoológico de Zamaipata, dejando a dos personas heridas que serían los tripulantes. Se conoce que la misma habría despegado desde una pista privada en la localidad de Peji. Esa es una aeronave experimental, son aeronaves biplaza para dos personas. Y salió de un aeropuerto privado de la población de Peji, con destino Zamaipata. Se comunicó con la Torre y Control para la autorización del despegue. Y luego fue transferida ya a una frecuencia de información de ruta en Virubiru para esperar su arribo. Esa es toda la información que supimos ya por la prensa de que se accidentó. Son aeronaves privadas que salen de pistas privadas. Son pequeñas aeronaves, son pequeñas aeronaves experimentales. Entonces no necesitan llenar un plan de vuelo escrito en ninguna dependencia de Zana. Solamente llama y presenta su plan por radio, por la frecuencia. Lo usan mayormente como hobby. Al ser una avioneta de poca capacidad de vuelo, solo realizaba trayectos locales. Y tampoco hacía falta que haya un plan de vuelo escrito. A esta situación, el comandante de la policía informó que hay un equipo de efectivos en el lugar del hecho, verificando lo sucedido, como también el estado de salud de los heridos. Estamos en averiguación de este extremo, porque ustedes saben, la comunicación en esos lugares es muy difícil. Sin embargo, personal policial de la zona ya está alertada y nos van a informar si de verdad habría ocurrido este siniestro. ¿Se conoce que hay personas heridas? Primero vamos a verificar si se ha producido este hecho. Y posteriormente vamos a ver cuántas personas, si hay personas heridas y dónde han sido trasladadas. Dorian Candi Heredia, de 27 años, y Reynor Dressler, de 72, resultaron lesionados debido al accidente aéreo y fueron auxiliados al hospital de Samaipata, donde se encuentran internados. Por otra parte, aún se desconocen las causas de este siniestro y se espera un informe completo de la Dirección Aeronáutica Civil, quienes se han constituido al lugar para determinar esta situación.